El 8 de septiembre de 2004 se hizo realidad en Manzanillo, por idea del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, un proyecto sensible y sólido que cambió notablemente la vida de su pueblo. En esta urbe, segunda en importancia económica y social de la provincia de Granma, territorio oriental de Cuba, surgió Golfovisión, el primer telecentro municipal del país con alcance comunitario y gran impacto en el sistema informativo de la televisión provincial y nacional. Desde el punto de vista informativo, tenemos presencia en el canal provincial todos los días en su noticiero. Todos los días una parte importante del manzanillero y del manzanillo, de la realidad del manzanillero, se ve en su provincia. Así como en el canal nacional, en el sistema informativo, no solamente en Cuba, en el noticiero, sino también en el canal caribe. En las contingencias que ha tenido nuestro país en varios momentos, puede ser tanto en la época de temporada ciclónica, en la etapa del COVID. El telecentro nunca dejó de funcionar, siempre ha tenido su vitalidad en todos los momentos. Y ahí es donde se ve la calidad del profesional que se forma acá en el telecentro Golfovisión. Siempre que hablamos de algún tema, tratamos de que sea un tema que pueda convencer, que sea persuasivo, pero a la vez considero que tienen que ser temáticas que le interesen a nuestro pueblo, que en fin de cuentas para ellos trabajamos. Es allí donde confluyen, entre la agenda mediática y la agenda pública, los temas que los periodistas tratamos. Imagínate, 18 años, por cuánto no hemos podido pasar, pero yo creo que el amor, las ganas de hacer televisión han estado presentes precisamente en esos desafíos. Y es un colectivo que ama lo que hace, que se atreve y con el cual pueden contar siempre cada día. Durante 18 años, Golfovisión ha logrado la estabilidad de 10 programas variados en las categorías de histórico, juvenil, infantil, recreativos, culturales, científico-técnicos y tres informativos de alta calidad. De reciente creación son una página institucional y un canal de YouTube en redes sociales y de forma permanente el crecimiento profesional de nuevas generaciones de periodistas. Cuando llegué a la televisión me enamoré rápidamente de la carrera que estoy ejerciendo actualmente, que es el periodismo. Y esto me ha llevado a plantearme varios objetivos que planeo cumplir con el paso del tiempo y las pequeñas metas que poco a poco voy a ir cumpliendo y haciendo. Trabajar en este colectivo laboral ha sido para mí una oportunidad no solo para desarrollarme en la parte profesional, sino también en la parte personal, puesto que me ha aportado mucho como ser humano. Me ha dado la oportunidad de retroalimentarme de personas que tienen bastante experiencia en el periodismo. De camino a las dos décadas de creado, Golfovisión, el primer telecentro municipal de la isla de Cuba, pretende mantener su prestigio y valores, esos que hoy impulsan los retos y la originalidad de sus realizadores. En Granma, William Sánchez y Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.